Hace unos meses hice una comparativa de cámaras desechables aquí en el canal y además hice un vídeo específico de cada cámara desechable pero en esta ocasión quiero hacer una comparativa entre las cámaras desechables y las point and shoot por si estás viendo este vídeo y no tienes ni idea de lo que estoy hablando vamos a ver qué caracteriza a cada una de estas cámaras las cámaras point and shoot que en castellano significa apuntar y disparar están hechas siguiendo este principio en el que solo tengas que apuntar aquello que quieres fotografiar y dispares y la cámara ya se ocupa del resto es decir enfoca automáticamente, expone automáticamente y pasa a la siguiente foto automáticamente otra de las características de las cámaras point and shoot es que son bastante más pequeñas que una cámara reflex de 35 milímetros y aún así usan el mismo tamaño de negativo y además estas cámaras pesan muy poco por lo que son ideales para viajar además no necesitan que tengas ningún tipo de conocimiento fotográfico ellas se ocupan de toda la parte técnica existe una gran variedad de cámaras point and shoot pero en esta comparativa no vamos a entrar en detalles y por el otro lado están las cámaras desechables que como su nombre indica una vez que se han usado se desechan las cámaras desechables comparten muchas características con las cámaras point and shoot de hecho las cámaras desechables son cámaras point and shoot pero de un solo uso las cámaras desechables tienen exposición automática, rango de enfoque fijo y también son ligeras y pequeñas pero a diferencia de las point and shoot en las cámaras desechables debes de pasar la foto manualmente otra diferencia es la calidad de los materiales generalmente las cámaras desechables tienen una calidad de materiales bastante baja ya que están pensadas para que tú las uses una vez y luego las tires además la calidad de las lentes de una cámara desechable está bastante lejos de la calidad de las lentes de una point and shoot pero ya sabes que la diferencia fundamental entre este dos tipos de cámaras es que las point and shoot las puedes utilizar todas las veces que quieras mientras que las cámaras desechables no, solo tienen un uso tras haber probado todas las cámaras desechables de las que hay vídeos aquí en el canal puedo decir que creo que no merecen la pena las cámaras desechables y lo voy a explicar no hay ni un solo aspecto en una cámara desechable que supere alguna característica de una cámara point and shoot hay gente que habla del precio y dicen que las cámaras desechables traen carrete sí, es cierto sin embargo ahora mismo puedes encontrar point and shoot a un precio ridículo sin ir más lejos mi point and shoot con la que hago fotos en todos mis viajes solo me costó 5 euros y es una cámara con la que he hecho algunas de las fotos que yo considero mis mejores fotos además a esa cámara ya le hice una review en el canal que te la dejo por aquí por si te interesa verla también tengo otro vídeo de otra cámara point and shoot Nikon que compré hace poquito que también te lo dejaré por aquí y que me dio unos resultados increíbles y bueno también tengo otro vídeo más hablando de otra point and shoot que también te lo dejaré por aquí igualmente todos estos vídeos que menciono también los dejaré en la cajita de descripción actualmente hay varias marcas que han sacado cámaras desechables pero que no son de un solo uso por lo que podríamos considerar las cámaras point and shoot con la calidad de cámaras desechables que a mi parecer no tiene mucho sentido pero bueno igualmente voy a probar al menos una de ellas y pronto subiré la review al canal las marcas que han sacado cámaras desechables que no son de un solo uso son Kodak con su Kodak M35, Ilford con su Ilford Sprite 35.2 o Lomography con sus cámaras reutilizables para mi estas cámaras solo tienen sentido en el caso de que quieras ver los resultados que dan porque no son nada baratas hay una que supera los 20 euros y la de Kodak y la de Ilford superan los 30 euros por ese precio te puedes comprar una point and shoot normal, humilde y un par de carretes en resumen, no creo que a día de hoy las cámaras desechables merezcan la pena a no ser que te guste el look que dan si no es así, vea por una point and shoot que vas a tener mejor calidad de construcción que se resume en una cámara más resistente y también vas a tener una mejor calidad óptica que se traduce en fotos más nítidas y además en la mayoría de casos tendrás autoenfoque que eso te facilitará muchísimo la vida también tendrás la posibilidad de utilizarla con el carrete que quieras y no solo con el que traiga y eso es todo, con esto no quiero decir que no vaya a seguir probando cámaras desechables porque es algo que me parece muy divertido creo que para probarlas una vez y experimentar están muy bien como digo, probar cámaras desechables me parece muy divertido pero si tienes por ejemplo 20€ a tu disposición yo lo que haría sería buscarme una cámara point and shoot y comprarme el carrete que yo quiera que con suerte incluso te dé para dos carretes independientemente de esto, pronto vendrán vídeos probando diferentes cámaras desechables que no había probado hasta el momento déjame saber en los comentarios si tu cámara principal es una cámara point and shoot o si sueles utilizar cámaras desechables espero que este vídeo te haya gustado y te haya servido suscríbete si es que no lo estás ya y hasta la próxima bueno, smile Kodak introduces the automatic up into it all you do is aim and shoot it you put the film in you close it, you open it and you shoot it bingo Kodak BR 35 it's 35mm and it's so simple it focuses, advances it rewinds by itself great shot fantastic fantastic